Y bueno amigos y amigas, pues otra vez bienvenidos al canal, ahora les voy a presentar el producto que les digo que, pues no me hizo mal, pero les voy a platicar mi experiencia con el mismo. Pues resulta que Blen trae o tiene variedad de infinidad de tés, tiene mezclas diferentes, ahorita les voy a ir diciendo, pero a lo que venimos. Yo, bueno en el kit viene la mezcla nocturna, que es, dice infusión herbal y pues aquí trae los ingredientes y todo, dice trae hojas y tallos de toronjil, flor de azar, de naranjo, de menta, valeriana, flor de lúpulo y flor de lavanda. Y pues dice no apto para personas embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 6 años ni para personas alérgicas a alguno de los componentes. Ok, entonces pues aquí yo, su servilleta, este, dije pues me voy a tomar porque esta mezcla nocturna en especial dice que pues está recomendada para personas con problemas de, que tienen problemas para conciliar el sueño, este, con insomnio o personas que no descansen adecuadamente. Yo, según yo, pues no, no tengo ninguna, este, razón para no dormir más que luego pues si digo ahorita, ahorita, ahorita y en el ahorita se me va o que estoy viendo que pensando que voy a hacer o que viendo los catálogos de otras marcas que vendo o que ando haciendo cualquier cosa o viendo en la tele algo que me interesa. Y digo ahorita y cuando acuerdo pues ya son las 3, las 4 y entonces, este, pues se me va el, y luego ya me quiero dormir y nada más no puedo. Entonces, este, este, pues dije me la voy a tomar, pues, entonces ya me la tomé, ¿no? Y pues aquí la cantidad recomendada de este, bueno pues vemos que viene así, este, esta recordemos que es la muestra, pero en realidad si ustedes adquieren, este, las infusiones, aquí tenemos el catálogo maravilloso y dice que contiene 15 trifusiones, o sea, esta es una trifusión, un triangulito o pirámide, le llaman en el catálogo, este, que es este, este lo agarro así y todo porque este ya fue el que me tomé y pues ya hasta lavé el, estaba lavando los trastes y dije haberle hecho una lavada para, para mostrarles, entonces viene el sacquito perfectamente sellado, no deja residuos ni nada y pues es una pirámide e incluso aquí se alcanza a apreciar hasta una florecita casi completa, no sé si ustedes ven, esto que se ve más grande es una florecita y pues ya huele a jabón porque lo lavé y pues bueno, les decía, aquí yo tengo la mezcla nocturna que nuevamente les digo los ingredientes, valeriana, azar, lúpulo, toronjil, menta, lavanda, hierbabuena y manzanilla, misma que si ustedes se encargan en esa presentación que les va a llegar el sobre, grande por supuesto y va a traer 15 trifusiones o 15 pirámides de estas y su contenido de cada, digo su, lo van a hacer, este, a ver déjenme leerle, pues aquí me ando ayudando de los de estos para no les mal informarlos diluir una pirámide, que es esta, en 250 mililitros de agua tibia o caliente y pues cuáles son los beneficios de esta, de este sobrecito, dice que contiene propiedades relajantes que ayudan a calmar la tensión nerviosa o estrés y promueve un descanso reparador ajá, y pues obviamente como dijimos, pues los ingredientes ya se los comenté, este, pues ahí les va que yo, este, dije, nunca, no me di a la tarea de leer en ese momento, este, pues la cantidad de agua y yo nada más agarré y calenté agua, leche, ni siquiera dice cuánto era, pero era poquita agua y dije, ¿por qué me tengo que dormir? porque me tengo que dormir como si fueran pastillas somníferos, ¿verdad? entonces agarré y me la tomé de sopetón, entonces no sé qué pasó, pero siento yo que se me bajó la presión porque tiendo a que se me baje la presión y yo creo que eso fue lo que pasó porque de ratito ya estaba así como que y no era sueño, sino que me senté así como que, me empezaron a dar como náuseas y todo entonces ya tomé más agua y tomé más agua y ya, entonces no estoy diciendo que el producto no sirva o que sea malo lo que sucedió fue que realicé una toma incorrecta y también momentos antes había tomado refresco y había tomado café entonces una revoltura más los ingredientes estos pues ya, yo solita fui la que no lo hice bien no es que el producto sea malo, entonces recordemos que cada producto que tomamos es nuestra responsabilidad y pues antes de esto debemos de ver las contraindicaciones y todo, entonces siento yo que fue culpa mía entonces si les dije su costo, no verdad, tiene un costo de 169, las 15 transfusiones y pues si ustedes quieren probarlo pues también vienen bastantes, esta es la muestra que les digo que yo tengo pero trae mezcla de diente de león, con té verde, cúrcuma, cáscara de limón y menta que es la mezcla detox, también tiene, ay perdón, también tiene mezcla para la mujer que esa sería muy importante trae salvia, jamaica, té de limón, caléndula, manzanilla, frutos rojos, tomillo y stevia también trae la mezcla invernal, eucalipto, menta, jengibre, anís verde, sauco, pulmonaria y té de limón mezclas para después de comer, manzanilla, té de limón, té jocot, etc, etc o sea, trae mezcla para el control, mezcla de las cinco hierbas, mezcla amanecer híjole, trae muchísimas mezclas de azar del campo, mezcla chay, florán, frutos del bosque este, pues hay bastantes, hay bastantes de verdad que para escoger y para cada mal, dicen mal y hay remedio entonces, este, la verdad es que pues está súper bien, también viene en esa presentación como les dije o también viene una presentación de 55 gramos que vendría siendo así, o sea, no en trifusiones sino en paquetes grandes, así entonces, aquí está, esta trae, dice a cualquier, cualquier infusión herbal a solo 199 cada una de esta página que les acabo de mostrar y pues acá abajo dice 55 gramos, ¿sí? entonces, chequenle, ¿cuál creen ustedes que les convendría más? la verdad es que yo les animo a que lo prueben y les recuerdo como en los anteriores videos que estos productos están avalados ante la cofepris que es algo muy, muy importante y pues no se olviden de dar me gusta, compartir, comentar y pues nada más vamos al siguiente video